Rampam, rampam, rrrr, rampam Saludos cordiales Desde los estudios centrales del Best Channel in the World Sergio Pesa 60H de The Best Channel in the World Vuelo a repetir, no sé por qué Estamos aquí, el first time ever, el MAPA Green Mi debut, Benice Beach, Estados Unidos, United States of America Vuelo por equipos en compañía de Apogay y Álvaro De Marichalagardo No sé si ponerme la nueva arma, la verdad La Peacekeeper, The Peacekeeper Nuevo MAPA, nueva arma, señores Es un pepino de arma De Herm Vamos a ver qué tal es el MAPA Parece aquí una pista de skater ¿No? One day more, one day one day more No me lo conozco absolutamente nada O sea que estoy ultra mega perdido Hostia, han petado 0,0, tío El Golfri ese de mierda Mira, lo estaba escondido como una rata Pero eso le llamo yo a autoapuntar Porque vamos, el pavo está apuntando a otra parte Y de repente se giró hacia mí En 0,0, como un bot No te da, hijo de puta Que hay un montón de laco o qué Joder La gente ha dejado el Climbus en las puertas, ¿vale? Hay que ser duro del laco Venga rata campera de mierda No puede ser, había otro Nah, venía por detrás del otro Qué asco de gente metida en los bateres, ¿vale? Mira, me están petando Pero hay un lag de cojones Y ya había dado la vuelta Hijo de puta, falso de mierda Mira, me he muerto a la media hora, ¿vale? La gente se muere a la media hora, tío Estoy flipando Mira, otra pena más nacer, tío Si estoy detrás de un muro ¿Cómo es posible que me maten? Es un muro de plástico Estoy flipando, tío No, que hay un montón de lag, macho Eso es lo que pasa Estamos jugando contra citanos Encima es un mapa desconocido para mí Que no me entero de nada Para mí también Uau, buen amigo, tío Por el otro lado, tío Hijo de puta Me hizo la puga el perro de mierda Mira, te pego la pateada Para luego matarme por el otro lado Me voy a poner el otro arma Porque ya estoy hasta los cojones Vale la lag que hay, tío Los hostios son la puta La basura de este juego No sé por qué no me ponen a mí Que tengo una conexión decente No, hombre No, hombre Estoy ultra perdido, tío, en este mapa Me están disparando No sé quién, tío No puede ser No puede ser Me marcaban las balas, tío Es que a desgracia no me gana nadie, la verdad Cago la puta, tío Tío, si la había destrozado ya el orto Me cago en su padre Siempre me pasa lo mismo en él Siempre No mato una puta mierda ¿Qué quieres callar ya? Tranquilízate, perro Me estás poniendo nervioso Venga, los dos para mí No puede ser que hijo de puta Estoy robando todo, tío ¡Oh! Se me sale el cuchillo Muy hambre ¿Qué hace esa rata ahí escondida? Me cago en su puta madre Míralo Es que la gente, tío Juega más guarro, macho Pero moveros un poquito, hijos míos Qué basura, tío Encima que no me conozco el mapa Para que me encuentre la gentuza ahí escondida Como ratas o pupurros No desmayamos Madre mía, chico Pero, chico Venga Mira, lo hay aquí escondido Gente de suma de suelo Pero qué facilidad para matarme, por favor ¡Qué facilidad! Mira la gente como está esperando a que pase la gente, tío Es que es basura La gente así es basura, macho Están paraditos en ventanitas Esperando a que pase el personal Si no matas así, hijo mío Madre mía Qué complicado matar así Madre mía Esperando a que pase la gente Qué basura de gentuza de mierda La gente está acabadísima ahora, tío Venga, hombre No Venga, por favor Este juego, tío Mira, es que ese pavo se mueve lo justo, tío Madre mía Putos paralíticos de mierda La gente Dios le dio piernas, tío Y no los aprovechan Venga, mujer de alma El pavo, si se mueve un poco Madre mía Casi le reviento el culo al painese Solito, ven, anda Madre mía Vaya vocecilla De mariquita Amenaza eliminada Que te calles tú, chaval Que te calles tú, chaval Sí, que prestigio tienes Uno, dos Seguro que tenéis mucha voz de hambre vosotros Oh, el gallego con gran voz Sí, como que vosotros tenéis mucho ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que prestigio! ¡Venga, venga, venga!